Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo una nueva partidita de Free Fire, vamos a jugar en el iPad mini 5 Como ven aquí lo tengo, iPad mini quinta generación Y lo voy a volver a hacer con mi hijo Kevin que tuvo buen recibimiento hasta ahorita en el canal principal de Sweet Así es que voy a estar trayéndoles contenido todos los meses Voy a tratar de hacer un video, dos videos o tres videos a la semana de Free Fire Aparte de los tutoriales y cosas que hacemos en el canal habitualmente Así es que si te gusta, apóyalo, dale like, sobre todo dale like para que Youtube nos siga recomendando En esta ocasión voy a jugar como les dije con mi hijo Kevin, pero se acaba de unir mi hija Alondra También va a jugar Alondra con nosotros, saluden, saluden a Kevin Hola Y también va a estar Alondra, saludan Luis Hola Ok, van a estar jugando, ellos no van a salir en cámaras porque no les gusta salir en cámaras Así es que, este, vamos a, vamos allá con la partidita Voy a empezar a grabar en este momento la pantalla Ya cayeron, ya valió más No, me ganó, me ganó Me lo chingué Manches, casi me truena Ya voy para allá ¿Se que? Había uno ahí contigo Acá le tardé en agarrar las cosas, pero el pin lo tengo bien Uy, no sé si se peló, creo Pero no hemos Revido Ahí voy Uy, tengo ahí, mira Bueno, Lulis Imaginemos que ya compré la mirada Me faltan 100 Ah, fuiste tú, Kevin No inventes Ah, lo rescataste Bueno Ahí voy para allá Uy ¿Está hasta arriba, Luna? Sí, en las escaleras que van a estar hasta arriba Uy, son dos, Kevin A ver, me voy a subir por aquí Sí, ¿te lo fregaste? No Está aquí arriba Lo dejé tocado Ya lo tomé Voy por el del granero Está uno aquí en el granero O sea, está bueno el pedo aquí en el granero, pues Uy, acá está No, hombre, no Y son todos Buena No, Kevin Vas a tardar un buen en llegar ¿Dónde estás? No, ok Nada, falta uno Friétalo, frítalo Bien Ahí te rescatamos Llegó la compañera No traía nada ¿Dónde fuiste, Kevin? Que estabas acá abajo ¿Dónde está? No va a estar aquí en el granero Oye, es que va a estar aquí en el granero No, es que no se va a dar Oye, ¿Gente? No, no se va a dar Acá era esta otra ahí enfrente Aguas esta otra ahí enfrente Al piso, en la casa amarilla Buen trabajo Al piso, perro Oye, acá atrás Falta el onda Uy, ¿dónde el onda? Ah, sí, está arriba No la había visto Estaba arriba No te puedes, mija Oye, está abajo, creo ya ¿Está abajo? Ahí va Está en el granero Se fue, se fue, se fue ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde el granero? Sí Nunca me vio a mí Ah, la iba a revivir Es más por la compa A ver, a ver, a ver Amiga, amiga, amiga Aguanta, aguanta Asesinato cuádruple Uy, gente Cuánta vida tiene En buen plan Cuánta vida tiene Tengo un arma pésima Para corta Para corta Pero pésima Bueno, la amiga Todavía la rescaté ¿Y qué? A ver si está saliendo un poquito Voy a rescatar a uno Ya crees de este lado ¿Qué? No me dices Espero que no haya nadie A ver si te toca Mira ¿Qué? Sí, mira Yo sé por qué no me vinieron A corretear No entiendo No entiendo nada Ahí siguen, mira Ahí siguen, Kain Déjame ver Se maté Se maté, mi hijo A ver si se asombra Si suenas a mano Si, hombre Es que no se me está resbalando el dedo A ver, ahorita me pasan el ¿Cómo se llama? No, el perro me buggeó Un buen trabajo Me quería buggear la mina Es que, ¿qué crees? Que no se me está resbalando el dedo Se hace así como Uy, está uno arriba Y no lo puedo rescatar No, no, no lo vi Híjoles, todo depende del holozca Todo depende de Alondra La arena dulce La harina mágica Jejeje, la harina de la felicidad A ver Ya voy a dejar los vicios No, activó No, no lo losca ¿De qué se trata esto? Tiempo pasado Ah, caí Caí uno aquí Y dijo, con el compa A ver si me hace caso Ya lo escuché Déjame chingarme ese güey primero Ay, ¿para dónde se fue? Ay ¡No! ¡Pero iba para allá! Jejeje ¿Iba para allá? Sí Y de repente me salió de este lado Mmm, ya Salimos queso Pues vamos con otra partidita Porque la verdad nos fue muy mal Ah, caray Sentía alguien aquí Uy, me dio alguien, alguien me dio Auxilio No, me lo dejé un toque ¿Dónde están todo el mundo? No, me lo dejé un toque Dios Ay, ya lo vi Ay, güey, me bajó todo ¿Qué? Ah, trihacker Híjoles Estoy al ladito tuyo pero Ah, no, no estoy Ay, yo me armé de valor a disparar Pensé que alguien estaba dentro de esa casa Ahí me salía tu nombre No, no estoy No, no estoy No, no estoy Ahora si no son No, no, no Te mataron Es que había uno por ahí Pidieron el item Y yo, caray, intenté ser que era uno de los otros Si estamos medio mancos Va a decir el compa que qué Ay, alguien te está ahí Mira, mira, mi compa que te hice Vengo aquí abajo de uno Ah, viene cayendo a la madre esta que encima Y está uno aquí No, me voy a caer encima Nooo, estoy bien vaca Ay, lo mataron a él Lo mataron a él, no a mí De pendejo me muevo La verdad, güey Uy, me dio arma Cuánto de que sí me lo chingo ese güey Mi mamoncito y siento que sí me lo chingo No, ponte No, ponte No lo rescató Ah si Ah lo bajaste Asesinato doble Ah chinga ¿Con qué me dio? Ah Creo que me fregó la planta ¿Quién lo rescató? ¿Quién lo rescató? Dettles ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago con el tóxico? ¿Con quién qué hago? Voy a caer contigo Hijo ya me está dando Ah ganamos Y no hice nada Ganamos Y no hice nada Lulis Pues bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad no hice nada Ahora si no hice nada Les prometo que para la próxima partida Le voy a echar más ganitas Y este Pues espero que Les guste este tipo de contenidos Déjenmelo La verdad Le eché Muchas ganas Para hacer este video Pero no salió Empecé grabando Allá arriba Aquí les dejo unas tomas De que empecé grabando En la azotea Y se me fue todo el día No salieron buenas partidas Luego cuando salieron buenas partidas No grabó la tablet Entonces Espero les guste Este tipo de contenido Y Sin más por el momento Me despido Recuerden Yo soy Sweet Y nos vemos para la próxima Bye